Música Esto está en el marco del programa que tenemos de la Secretaría de Entregar Árboles Gratuitos Lo vimos en el Facebook, mi señora lo vio en el Facebook y entonces nos acercamos a buscar el árbol Mi mamá vio el anuncio y bueno, decidimos venir Sí que sonar porque nosotros recomendamos para la breda o en este caso también lo tenemos para el arbolado interior de los vecinos Música Me parece bastante bien porque bueno, ayuda al medio ambiente Tanto nosotros como los colegios todos estamos pacientes, cada uno aportando su granito de arena para que sigan el camino Muy bueno, porque la verdad que hace falta un poco de árboles más Está bárbaro, está bárbaro, me quiero poner de frente de casa Hace falta árboles en la calle o en las casas para que dé sombra La gente que ante estas propuestas responde satisfactoriamente Música